Y no solo es cuestión de justicia, sino también es cuestión de los resultados que se han venido dando en el instituto. Creo que esa es la política correcta que debemos de tomar. Y si lo decimos hacia adentro, hay que decirlo también hacia afuera. Y si el ejemplo lo están poniendo ustedes con su esfuerzo, nosotros como servidores públicos también lo debemos de hacer. Cada vez es más la participación de las mujeres en la política. Hoy en el cabildo hay más mujeres que nunca. Hoy la representación de las mujeres y el trabajo de ellas también es diferente. Y creo que conforme avancemos en eso, las mujeres tendrán un mayor empoderamiento, en el mejor sentido de la palabra. Porque es justo que las mujeres empiecen a tomar las decisiones de su vida con libertad y con responsabilidad.